...americana, es un dique, se sumerge 13 metros, ingresa un barco y sale a flote con el barco adentro y lo repara, hay una tortuga, es una tortuga Este es un dique, los artilleros se encuentran en la ciudad de Alcagua Bueno, ya se construye y acá solamente se repara, esa es la diferencia entre un dique y un artillero A mano izquierda nosotros, vamos a presionarlo